Eres para mí Rosa de jardín Eres tú Jesús Mi amor y mi verdad Eres para mí El sol de mi mañana Eres tú Jesús Refugeo en tempestad No puedo vivir Si no estás en mí Siento que mi ser No podría existir Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó Con su amor Sus brazos se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Jamás será Mi corazón de paz Se lo llenó Estoy enamorado Dueño es De mi corazón Eres para mí Rosa de jardín Eres tú Jesús Mi amor y mi verdad Eres para mí El sol de mi mañana Eres tú Jesús Refugeo en tempestad No puedo vivir Si no estás en mí Siento que mi ser No podría existir Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó Con su amor Sus brazos se extendió Todo cambió Todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Jamás será Mi corazón de paz Se lo llenó Estoy enamorado Dueño es De mi corazón Estoy enamorado Estoy enamorado De Jesús Mi corazón captó Con su amor Sus brazos se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida no es Mi vida no es igual Jamás será Mi corazón de paz Lo llenó Estoy enamorado Dueño es De mi corazón Estoy enamorado De Jesús Mi corazón captó Con su amor Sus brazos se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Jamás será Mi corazón de paz Se lo llenó Estoy enamorado Dueño es De mi corazón